Música Viviendo las horas en grados, tantos me faltan No me llegan, joder, tendré que comprar priva mañana Y no me apetece un pijo salir pa' estar colocado Puta mierda, qué desastre, no hago nada, ni limpio, ni observo, ni nada Solo me dejo llevar por la corriente Que me lleve, que me ahogue, si es que me lleve Tampoco es que me importe mucho, aunque tenga la voz destrozada Aunque quizás me invienta a mí mismo, quién sabe, quién coño sabe nada A ver, una botella de priva, con un contenido ridículo Al día siguiente, me aterra, me espanta Al menos papeo me queda Y me queda leña Y tengo el bizcocho que me hizo mi amada Dulce viña que te fuiste No lo vimos sin ti El recuerdo de tu matriz No está nada mal No sale para olvidar Se ponen ciegos de Es Peace Gracias por ver el video